El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dicho que su homólogo francés, Emmanuel Macron, está completamente equivocado en la referente a las fuerzas democráticas sirias, fuerza liderada por la milicia kurda, y en asegurar que Francia ayudará a estabilizar el noreste de Siria. Me gustaría decir que recientemente nos sentimos profundamente tristes por el planteamiento completamente equivocado de Francia, el cual esperamos sea resultado de equívocos. Hablé personalmente con el presidente francés, Emmanuel Macron. Me di cuenta de que decía cosas raras, así que cuando dijo cosas raras, tuve que explicarle nuestra postura, aunque pueda parecer explosiva. En el apoyo de Francia a las fuerzas democráticas sirias ha indignado a Turquía. Ankara considera que se trata de un grupo terrorista y ha rechazado la oferta de mediación de Francia, la cual entiende que la militancia kurda es clave en la lucha contra el Estado Islámico en Siria, y considera inaceptable la ofensa militar turca contra ella. CGTN en español.